Parte de los esfuerzos por universalizar la información espacial a los turistas o investigadores que visitan los parques nacionales, la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas puso a disposición un mapa interactivo en línea con los senderos oficiales del Parque Nacional Chirripo. Estos senderos están disponibles desde Google Maps, plataforma interactiva que permite visualización, consulta y descarga o impresión de los senderos internos del parque, además de fotografías e información relevante del sitio. Google Maps permite la descarga de los senderos en un formato .kml, que permite representar datos geográficos en tres dimensiones, archivo de uso común para compartir la información espacial y además la posibilidad de visualizar dichas rutas en teléfonos inteligentes o relojes con GPS. Dichos senderos son los siguientes, Valle de los Conejos, Cero Ventisqueros, Cero Crestones y Terbi. Sabana de los Leones, Laguna Diquevi, Lago San Juan, Las Morrenas y el Cerro Chirripo. Veamos aquí el ejemplo de cómo funciona. Por medio de esta facilidad de Google Maps, las personas pueden conocer más y tener información sobre los diferentes senderos en el Parque Nacional Chirripo. Aquí ustedes pueden ver la descripción, por ejemplo, Morrenas, Cerro Terbi, Cerro Crestones, Kilómetro 12 y 13, Valle de los Conejos, Cerro Chirripo, en fin, todos los diferentes puntos hasta Sabana de los Leones. Acá ustedes pueden darle clic y le aparece la información precisamente de dónde se ubica en el mapa para que puedan realizar toda la interacción para quienes visitan estos puntos importantes. Por ejemplo, Valle de los Conejos, ahí aparece la información. Si nos vamos al mapita, como ustedes pueden ver, acá tiene todos los detalles y, por supuesto, viene la explicación de lo que es el refugio base Crestones. Por ejemplo, acá dice, está situado a una altitud de 3,400 metros sobre el nivel del mar específicamente. Si nos venimos a este otro punto, en la Laguna Tiquevi, ahí, por ejemplo, habla sobre la ubicación, su extensión alcanza los 12,000 metros cuadrados, su máxima profundidad los 7 metros y en sus frías aguas, cuya temperatura promedia los 14 centígrados. Así que, por medio de esta aplicación, ustedes pueden tener información para todos los turistas de los diferentes puntos, las ubicaciones donde están los diferentes senderos, así que es una forma muy útil para quienes deseen visitar el Parque Nacional Chiripo. Esta es una de las medidas que se están tomando en el Área de Conservación La Amistad Pacífico, con el objetivo de mejorar, por supuesto, la seguridad de todos los turistas en esta parte alta del país. Pronto se dispondrá de dicha herramienta para los senderos oficiales del Parque Internacional La Amistad, Además de informar a la población sobre los senderos disponibles, también se indica el nivel de complicidad de cada una de las rutas. Esta acción es como parte de las medidas que se están tomando en el Área de Conservación La Amistad Pacífico, con el fin de brindarles más seguridad a los visitantes. Días atrás se colocaron 79 mojones que se ubicaron en puntos estratégicos, además del plan piloto con silbatos. En ese sentido ya cuentan con 165 que fueron donados, por lo que están analizando las opciones de que si donan o los prestan con el fin de medir el grado de seguridad.